No, fue mi pancita. Tengo hambre. ¿Hay algún plan para eso? Oh, sí, hay un plan para eso también. Cenemos todos ahora, ¿está bien? ¿Cena en la oscuridad? ¡Claro! Y yo acabo de armar una cena especial en la sala. Vengan a ver. ¡Sí, rígido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es como un picnic bajo techo! Su cena está servida. ¡Me gusta este tipo de sándwich! ¡Oh, cielos! Oigan, miren aquí. Adivinen qué animal es. ¡Oh, es una vaca, Miu Miu! Buena esa. Yo haré una hora. Muy bien, aquí vamos. ¡Oh, es un mono! No, no, no. Es un guepardo. No, no, no. Es un... ¡Es tigri! ¡Eso estuvo rí, 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 rico en mi pan, pancita. Me alegra. Y ahora que hemos terminado de cenar, es hora de prepararse para ir a la cama. ¿Hay un plan que dice dónde dormiremos, Jujú? Sí, hay un plan para eso también, Hugo. Vengan a ver. Por aquí. Aquí tienen. Me encanta mi bolsa de dormir, Miu Miu. A mí también, Jujú. Bien. A cepillarse los dientes. ¡Oh, yo primero, yo primero! ¡Jujú, yo también, Jujú, yo también! Muy bien. Ustedes dos vengan conmigo. Ven acá, mi tigre grande. Te voy a poner tus pijamas. Está bien, mamá. Aquí vamos. Sabes, me gusta tener a todos alrededor. Me haces sentir a salvo. Tu turno, Daniel. Todo listo, Miu Miu. Por aquí, ustedes dos. La, la, la. Tu, 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 tu. Todo listo. Aquí tienes, Daniel. Sanos y salvos. Aún puedo escuchar el viento. Yo lo escucho también, pero estamos adentro y a salvo. Sí. Si un adulto está, sigue su plan. Y a salvo estás, los adultos saben que hay que hacer. Si asustado estás, para cuidarte siempre están. A salvo siempre estás. De la mano los puedes tomar y siempre seguir su plan. Si un adulto está, sigue su plan. Y a salvo estás. Si un adulto está, sigue su plan. Y a salvo estás. Buenas noches, mami. Buenas noches, Catalina. Buenas noches, tío X. Buenas noches, Hugo. Mamá, papá, ¿se quedarán aquí hasta que me duerma? Claro que sí, mi gran tigre. ¿Creen que la tormenta habrá terminado en la mañana? Así es. Hay una gran tormenta en el vecindario. Pero los adultos nos cuidan. Y estoy contento. Puga, muca. Buenas noches, mamá. Gracias.